¿Qué rollo plebada? Sean bienvenidos a un nuevo video de su compa Arturo Romero Entonces vamos a explorar, vamos a pegar la exploración a ver qué rollo, a ver qué show ¿Cuánto tendrá abandonada esta banda? ¡Plebes! Andamos ahora bien uniformados los tres y si nos ven con la misma ropa de un video o dos videos para atrás es porque lo acabamos de terminar de grabar para hacer exactos el video de la comparación de la pizza del Batman y de la hamburguesa de Batman que nos... ¡Ay la neta fue un chasco que nos llevó! Dislike Ah su compa Jesús Ruiz Su compa Ozzy también, su compa Kawa Ya esta, compa Kawa, compa Ozky Ozzy baboso Volvete a presentar pues Y su compa Jesús Urbina pues Si si pues ya me presenté Pues como ya pudieron ver estamos aquí en una cementera abandonada, que hermosillo una cementera que esta en ruinas Me esta diciendo mi compa que esta bien grande Bien grande, ya es una parte enorme la verdad Esta muy... Bueno vean el video La gota esta enorme y grandota Osea y ancha Ahorita la van a ver por adentro El área, el área, toda esta área ¡Aaah! ¡Wiii! 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 Pues acompáñenos a turistear, a explorar como esta el rollo aquí con esta cementera abandonada ¿De que? ¿De quien es? ¿De que compañera la cementera esta? Era de... CEMEX ¿Era CEMEX? Si Vamos a turistear, vamos a ver como esta el rollo Nos queda mas o menos una horita de sol O menos O menos Entonces vamos a explorar Vamos a pegar la exploración A ver que rollo A ver que show Entonces pues sigan viendo please Cualquier cosa importante Se lo vamos a estar haciendo saber Y pues sigan viendo ¡Vámonos! ¡Bye! El recorrido del día de hoy plebes Lo vamos a empezar aquí A ver esta la Tacomona Últimos videos en los que lo van a estar viendo Seguro Seguro a la Tacoma por favor Oscar Donde quieras tu vas a ser el guía el día de hoy Los guías los traigo Mira wey Nos haces un veta ¿Tu vos? Pues por si son de hermosillo plebes Y nunca Si nunca han venido a turistear por estos lados Esta onda esta para acá Para el lado del De Chihuahua De Chihuahua Esta para acá Para el lado del Del sur de la ciudad A un ladito de la presa En el vertedor de la presa Vamos a turistear Esperas quédate por ahí Que padre A ver yo ¿Cuántas veces me vengo? Jajaja ¿Tara? A ver Que simple A ver como que como Jajaja 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 Vamos a hacer filetino Oye me hace falta cemento en la casa Oye Pon la cabeza ahí Pon la cabeza a ver si te da A ver ¡Léchenle! 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 Pues para acá no hay nada interesante Pues no, no sé Está como muy sarrita O sea Así es O sea O sea no creen que es un video de espantos Es un video Es un video De excursión ¿Se puede decir? Exploración Exploración Estamos explorando No esperen cosas de espanto Porque no lo va a ver ¿O quién sabe? ¿Quién tal si nos encontramos algo Que no queremos, no? Uy Estamos viendo por acá Las ruinas del 1965 ¿Qué era tía? Ah pues una cementera ¡Uy! ¡Uy! ¡Pensativo! ¡Ay! ¡Qué bárbaro con el muchacho! ¿Qué les parece acampando en la cementera? Mmm ¿Todo quiere acampar todavía? No Imagínate aquí estaba en oscuro en la noche Se prohíbe pistear Muchas ganas de pistear han de estar aquí ¿Qué hay en este hoyo? ¡Ay los chacales! ¡Ay los chacalones! Plebes Se nos está yendo la luz Ahora sí ¿Para dónde? Pero Pero los chiles de estos lugares Es explorar Sin luz Para ver que nos encontramos La luz ¡Jajaja! XDDXD ¡Ya! ¡Jajaja! ¡Bien tarde! ¡Adiós! ¡Uf! Se ve algo bien para que os lados eh Yo lo sigo Es que no hay paso, ¿no? Si, mira Alex y todo como que no hay pase Mira, tengo un cadáver acá, un cuerpo Hay agua ahí, ¿eh? Hay agua ahí ¿Agua? Si, está lleno de agua Mira, un poco así Fíjate bien, fíjate bien ¿Qué? Que perro ¿Pero por qué? Hay agua ¿Pero por qué? No, no te van a trazar a caer ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Por qué hay agua? ¿Ven que tan grande estará? ¿Por qué hay agua? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Por qué hay agua? ¿De dónde proviene? No sé De la guansadería ¿De la guansadería? ¿Te diviertes? Si, la gente que se Vamos a salirnos de aquí ¿Por qué? Vamos a ir al lado, acá enseguida Ok, vamos ¿Vamos a ver qué hacen? Pues vente, fúu No se queda ni nos ahondamos ahí Si, fíjate que se derrumbe ¿Ves? Qué loca el agua que nos encontramos allá atrás ¿De qué sería, güey? Agua Me parece castillo Qué loco esta onda Pues tenemos una pequeña duda nosotros aquí Estamos en una cementera abandonada ¿Será cemento? Yo digo que sí O sea, no es cemento en sí, pero... No, no es cemento en el cemento Sí, o sea, es la piedra Aquí yo creo que era una molienda No sé, es por la estructura O también era una molienda, ¿no? O sea, la estructura No tiene seriedad, güey ¿Qué era que, Óscar? Una molienda Molienda, aquí Ahí ¿Tú crees? No te digo, pues, no Y allá abajo tenían el agua Yo digo que aquí, esta, aquí se procesaba lo que es la roca Se molía Se molía Se molía Lo que es aquí Puro dolor de cabeza con este joder Se cayó, ¿no? Lo que es aquí, aquí se procesaba, pues, y todo eso la tiene La molía Entonces es cemento que damos, ¿no? Quedamos que cemento No, verdad Yo digo que se molía Lo que es antes del cemento ¿Qué hay dentro? Está hueco ¿Está hueco? ¿Cómo sale una foto ahí? Pues, saldría bien, yo creo ¿Verdad? ¿Verdad? Jajaja Ahí se lo tomo Como que aquí vivía alguien, ¿no? Sí, yo lo que vi ¿Vive alguien? Pues, hay como que una... Ahí te va Oye, es que jurada, eh Como que aquí vivía alguien, güey ¿Quién sabe? ¿Cuánto? A ver A ver A ver A ver A ver A ver Solamente que... Que te bajes de rodillas ¿Qué? Me va a doler más si me bajo de rodillas No, no, o sea, volteate Oye, si está alto, eh Espérate, te voy a grabar No, o sea, yo sí por aquí Bueno, se te va en los lugares Y a la hora de bajar Este es el detalle Agarra el teléfono ¿Te la agarro? Tú puedes, Arturo Tú puedes Agarra el teléfono Así como yo me bajé 3 1 ¡Ay! ¿Qué sientes? La rodilla Parkour La rodilla A ver ¿Cuánto? ¿La atinaré aquí? ¿A dónde? Al río No, hombre Espérate ¿Qué hace? ¿La atinaré allá? ¿Dónde está la ura? 1 ¡El desgraciado! No, le atinaste ¿Vamos a seguir esperando? Sí, el subterráneo Tenemos que ver A ver A ver ¿Le ves? ¿Qué? ¿Qué haces así? Por ahí lo ponen La franja roja esa ¿Por qué? Porque se corre el riesgo ¿De colapsar? Sí Y la gente, mira, se anda tomando fotos No lo vamos a poner, pero Pero ahorita vamos a andar ahí Ah, qué curada No lo juzgo porque ahí vamos a andar Sí Qué curada Vamos a salir A ver Ahí por si ocupan fotógrafa No van a tomar fotográfica ahorita Sí Sí Un saludo para las muchachas Que se andan pintando ahí A ver, espérate Yo sí, vamos a grabar Ahora sí, tienes que decir ¿Se entiende a Kenny? A ver Aquí está Flez Un comercial de fotografías ¿A dónde? ¿A dónde te buscan? ¿En qué página? Toda esa reyes fotógrafa Ahí está Flez Para que les interesa Este tipo de fotografías No hay sangre, es una escena también Sí Es una escena ¿Dónde te caíste? No Me bombardearon de pintura nomás No la jodas Bueno Flez, pues búsquenla ahí con la fotógrafa oficial ¿Son hermanas ustedes dos? Sí ¿Sí verdad? Están haciendo unas tomas increíbles Se parecen un montón Increíbles Wow, impresionante Mira qué bonita toma tiene esto aquí Bye, nos vemos Flez, pues resulta que me entró una llamada Se desesperaron mis acompañantes Y me dejaron solo aquí ¿Y el túnel? ¿Y el túnel? ¿Y el túnel? A ver, voy a pegar contigo, pues Pues, creo Sin temor a equivocarme Que este Y otro video Es el último video en el que van a ver la Tacoma Justamente la llamada en la que estaba Era un comprador Que está muy seguro de comprarla Sí Y entonces posiblemente se la lleve esta persona Y así es, pues tenemos a la venta la Tacoma Ya la tenemos en redes sociales arriba Varios me han preguntado Varios la quieren Pero pues El que viene primero con el dinero Y al parecer No, y me dijeron Tráimela mañana No puedo, le digo Mañana tengo cosas que hacer El sábado también Y el domingo familiar Hasta lunes Si quieres, le digo No, pues es que O sea, un vendedor simple Yo no se la compro Yo la compro por otro lado Pero a ver ¿Encuentra una Tacoma como la mía? No, pues no le gusta la Tacoma Es que no hay No hay No hay Es cierto Es cierto Pues no, no va a haber una igualita No, es que no hay Y la que hay así la raza no la quiere vender Es el soto No hay Tacomas O sea que tiene la obligación de esperarte Es un lujo que nos podemos dar los dueños de Tacomas Porque no hay Tacomas Es en serio No, no, pues está bien Entonces pues así Posiblemente este y otro yo sea el último donde ven la Tacoma Así que Todo se derrumbo Ay no, que bárbaro Que bárbaro Ay no, que bárbaro El Quimita que perro está, no? El Quimita si está muy agradable Está bien Quedó muy bien Pocos Quimitas aquí en el museo como este Nublado Óscar ¿Ya te lavaste los dientes? No, echámalo Por acá Es desesperado La Azul está agarrando cepillos Elossing Qué brava ha agarrado con ese cepillo En tu boca estaría No quiero decir nombres pero parece que nos vienen siguiendo Jajajaja Hola, ¿túrre? ¿De abajo? ¿La soja? ¿Puedes subir? No ¿Por acá? ¿Por aquel lado? ¿Por aquel lado? ¿Pero no vamos a subir? ¿La baja larga? ¿La baja larga? ¿Ya apuntaron? ¿Ya apuntaron? ¿Que se derrumbe Oscar? Ahí te va a quedar ¿Qué hay Oscar? ¿Pura ropa? Hay una bolsa Unas tenis Una chamarra que no hace falta en la casa Un pantaloncito kaki ¿Algo para Miguelito? Algo para ti Ya llegan los tacones No sé si te interesa Justamente como los que buscaban Fuera chambear de la noche Oye Maldon ¿Haciendo falta de una? Una minifalda ¿Ves? Este es otro tunel de tanta madral de cosas Como que Como que esta empresa Era como subterránea ¿no? Lo que pasa es que era tan grande Yo creo que la producción era subterránea Y no sé La neta está bien rara Como que tiene varias cosas postreas para abajo Para bajito Ajá Yo creo que Por ahí pasaba Me imagino yo El carrito lleno de cemento Como si fuera mina Andale Allá también había Había? Ah pues a lo mejor Era eso pues de un No hubiéramos bajado Y hubiéramos visto si era para allá para abajo también Plebes Obviamente no me podía ir de este lugar Sin usar el modo cine Que desgraciadamente no lo usé en el video anterior Porque se me fue el rollo Pero vean que bonito se ve Modo cine Andale mi compa jesús Se ve borrosito Espérate que me enfoca Ahí está Oh si Compa oh Y el modo cine es una chulada Vamonos Que pedo aquí abajo Ya vieron aquí abajo iban? Como que alguien me vio aquí no? Se siente bien oye? Están buenas las ruinas para acá Cuanto tendrá abandonado esta onda? Uy Ahí había Este palom ¿Había? ¡Para la torre! ¿La torre? No No me pegue pero me alcance a ver que pedo Ahí está el palom arriba Ahí? A ver El pichón y ya volando allá De aquel lado Ah si ya los vi Allá está mi hermano Para que ustedes también los vean Impresionante Está bien raro este asunto Yo tampoco me entiendo Cómo Cómo maquilaban Cómo se operaban Oye, quién sabe Y había un montón de cosas subterráneas De aquí, ¿no? Sí A lo mejor y abajo de nosotros está todo el asunto Acá, porque irá Es cierto, está otro hueco Pero eso está vacío O bueno, quién sabe No, no, se ve aparentemente A ver si andamos sobre Sobre construcción Pues quién sabe, pero Hay un hueco ahí Sí Pues prácticamente, plebes Hemos pasado ya por todo lo que son Las ruinas de esta cementera Solamente nos faltan Esos tubotes que están ahí enfrente de nosotros Aquellos Vamos a ir a Pues a turistear A ver qué hay adentro Como qué sería ahí Vamos a ver qué hay adentro Pues ya para Pues finalizar esta Exploración del día de hoy Después de pasar a bloguearnos Pasamos a traer un camarógrafo Vamos a pasar a explorar Cómo está el rollo aquí con estos Túneles ¿Qué son? ¿Bóvedas? No, no sé Vamos a ver Lleguenle Aguas, aguas, preocupican Vamos a quitar los lentes Porque no veo nada Pero un alivano No, ese es luz La torre ¿Qué sería aquí? Un odio Oye Es que está bien extraño Sí, güey Mira hacia arriba Oye, el camarógrafo me está para flash No, van a atacar ¿Parece verdad, güey? No Se la atacan las palomas, las latinas Por eso no salieron Vamos a ir viendo A ver si encontramos Vamos a mandar los primeros Los car, ¿por qué? Aquí no se veía esto Pero mira para allá Que nos da miedo Mira Mira Para arriba Ah, es la unión de los tres Ah, es donde ustedes juegan Sí Ya me pegué ahorita, güey Oye, ¿qué más? Yo no puedo ir a alguien por aquí Qué raro ¿Qué sería esta onda, güey? Sí, se vi cuando estaba saliendo ¿Qué sería esta onda, güey? ¿Qué es eso, güey? Semento Semento Los sacos de cemento ¿Qué es tu primera impresión? ¿Primera impresión? Allí en Cristiano Nadie Nada me O sea No puedo unir las cosas O sea No sabes ni Ni cómo trabajaban Tú sí puedes turnar las cosas Cómo trabajaban Cómo alquilaban No sabes, pero mira para arriba Sí, lo sabes, pero No hay ganas de ver ¿Cómo? Con un... No Con un no ¿Para qué más? Vamos a ir buscando Dos minutos Oye, pero Está agarrada en una amarillita ¿Ve? Está derrumbando, sí Allá para allá está fresco Aquí está caliente Con cuidado Nada más Mira, justamente para mirar Exactamente Luego aquí hace que hay un pedazo, eh ¿O no vale más que se respira? Sí, a alguien le dieron el regalo del 14 de febrero Aquí hace que hay un pedazo, no es machín Machín, eh No, se cayó la cúpula No sé qué es eso, pero Más vale una regala Me gusta mucho, respira Mira, a alguien le dieron el regalo del 14 de febrero Sí Sí Pues prácticamente son las mismas Mira, aquí también como que ya se cayó Y aquí está otro niño, güey Porque se caen las líneas Esta es de las cuatro Uy, no, es de las cuatro Oye, güey, no se ve tan grande Por afuera, ¿no? Por afuera se ve más pequeño Mira, esto es lo que se cayó Es un pedazo de fierro Cuidado, no te va a caer en la cabeza Sí, ya sé Dale, mande que te arriesgas Un subterráneo Vamos, un subterráneo Un subterráneo, el compa Bosqui Subterráneo No están en su lugar de ese banco Este no tiene ya la ropa A mí se me hace que sea de la roma Voy para arriba Qué culero, me van a tomar las escaleras Voy a decir como allá Pero aquí no está yendo de agua, ¿no? No Voy a esperar que se pueda Va a morir, Nacimo ¿Qué rato? ¿Tú sí? No, tampoco No, gracias Ahorita no, joven Pues prácticamente fue todo Lo que encontramos en el final del recorrido Nada interesante Mucho desmadre, mucho cochinero Mucho derrumbe ¿Qué podría decir? Mucho ¿Qué es? Escombro Para que le pongas el tacón o la plata ¿Qué? Para que le pongas el tacón o la plata De Mickey Mouse No 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 hay seriedad Ya no vengan para acá O sea Hay mucho Mucho clima muy de ojo ¿Qué es lo que le pasa a esto? Miren Se corta ¿Pero si? ¿Dejando todo corto? ¿Sí? ¿Por las ramas? Sí, mon Pero si no pasamos por ramas Pero si no Pues pues Literal Este fue todo el video Prácticamente recorrimos toda la cementera Pues en ruinas Toda la cementera Ya prácticamente Hecho piedra Literal O sea No hay otra cosa que ver Nada más hay pura basura Hay pura maleza Animales No nos encontramos ninguno Lo bueno Pero pues debe haber uno que otro por ahí Y lo más extraño que nos encontramos Fue el La guagua La guagua La guagua Plebes Dicen por ahí Que quiera Que piensa regresar Dicen por ahí Que lentes oscuros Marihuana seguro Plebes Adiós No es mi caso Solamente quería comentárselo Porque aquí pues aquí Se hace mucho sol Y aquí si se necesitan los lentes Cuidado Uy Uy El solazo Trae bloqueador Llegamos temprano Pues nada plebes Hasta aquí llegó el videito Del día de hoy Desgraciadamente Y posiblemente Sea uno de los videos En el En el cual La Tacoma Salga casi por Última vez Plebes pues ya saben Suscríbanse Dale like Compártelo con todos Sus compas Si no conocían Esta parte hermosillo Esta cementera Abandonada Esta cementera Prácticamente en ruinas Que está detrás De los cerros De no sé dónde En frente de la presa A un lado donde pasa El trenecito Pues nada Se despide El team black Del día de hoy Su compa Ozzy También Su compa Cagua Que va a estar En Instagram Del Cagua Y su amigo Jesús Ruiz Ahí estamos A la hora Nos vemos a la próxima Gracias por este video Y su compa Arturo Romero Bye 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 Tontititos Adiós Adiós